El Banco Popular y de Desarrollo Comunal sigue con su trabajo cerca de las comunidades y los productores. Para este sábado 11 de mayo tendrán una visita a la zona de Colinas en Buenos Aires, para ser parte de varias charlas que se brindarán a los vecinos de esa localidad y comunidades cercanas. Mañana vamos a estar desarrollando de parte del Banco Popular, específicamente de la banca social, diferentes tipos de charlas dirigidas hacia la Asociación de Productores de Colinas de Buenos Aires, ASOPROCOA. Esto es una estrategia comercial que se ha venido diseñando desde la banca social, en pro del beneficio de productores o de empresas de la economía social. Durante la actividad se realizarán varias charlas en temas importantes, por ejemplo la del BP. Se enfocará en finanzas sanas para promover la bancarización. El Banco Popular en su triple utilidad, llamémosle a decir financiero, ecológico y social, tiene la finalidad de no solo llegar a bancarizar la base asociativa de organizaciones como las asociaciones, sino también poderles ofrecer el acompañamiento en productos y servicios no financieros. Llámese charlas como por ejemplo la charla de finanzas sanas, una charla de economía circular y otra charla de agricultura 4.0. La charla de finanzas sanas va a estar desarrollada por ejecutivos del Banco Popular y las otras dos charlas que les mencioné, tanto la economía circular como la agricultura 4.0, van a estar siendo desarrolladas por profesionales en materia agrícola. En cada actividad que se realiza el Banco Popular confirma el compromiso con las comunidades y con todos los costarricenses. Nosotros en el Banco Popular, como elemento diferenciador del sector financiero de este país, recordemos que brinda la mayoría de sus recursos en apoyo al crecimiento y a las necesidades, atender las necesidades de las comunidades. Entonces, a esto específicamente se dirigen líneas de acción que se desarrollan directamente desde la banca social, a través de los fondos especiales que se destinan para este tipo de actividades. ASO Procova es una organización que acopia y comercializa granos como frijol y maíz en colinas de Buenos Aires.